¡Vicente Chavo Juárez! Sentimiento Picardía El ansio El auténtico estilo del cantar mexicano ¡Vamos a ver mi chula con Sevilla! ¡Vamos a ver mi chula con Sevilla! ¡Ayabues a subir algo bernero! ¡Vamos a ver mi chula con Sevilla! ¡Y ser fría morales! Y el que vive contigo, que se abre el código Que me parezco y me canto Que se arrepienta la fila porque hay muchas ideas Que quieran rezarle al santo Y de tu vida que puedes matar para los reyes Que hicimos a los ejemplos Y de tu vida no sabremos que comer el dedo Y de tu vida no le son Y de tu vida la mierda que la pierda hoy amigo Observe el cliente por confiar y el suspiro Y de tu vida no sabremos que comer el dedo Y de tu vida no sabremos que comer el dedo Y de tu vida no sabremos que comer el dedo Y de tu vida no sabremos que comer el dedo Y de tu vida no sabremos que comer el dedo Y de tu vida no sabremos que comer el dedo Felicitas a los ejemplos Y de tu vida no sabremos que comer el dedo Yo soy un lobo de las voces Te sientes la tienda de la tierra hoy en vivo Hey tu cielo que le quiero ir sin mí Cuando wins a casa aquí en la parte 3 Por suano quiero y abriendo Te sinto el sol en Hollywood Gracias.